Hoy tenemos la revisión de una Yamaha Tracer 900 GT Además está aquí muy cerquita, la moto tiene muy buena pinta Así que vamos a ver qué tal está Bueno, pues aquí la tenemos Como comentaba es una Yamaha Tracer 900 GT Año 2019 Una moto en 5.000, casi 6.000 kilómetros Está en muy buen estado Aunque tiene alguna que otra cosita Maticus Dunlop Sport Max de 222 Empiezan a tener ahí un poco de grieta Son de semana 50 2018 O sea, finales de 2018 Los punteros están muy bien, no tienen picadas, la horquilla no tiene ningún tipo de fuga El radiador, bueno, pues tiene la típica suciedad que le va quedando de la rueda delantera Pero no se le ve ningún golpe aquí, tiene un poquito de alguna piedrilla Pero no tiene pinta de jugar ni nada Le faltan los tornillos que sujetan aquí y aquí el carenao Vemos que el carenao está ahí un poco suelto por falta de esos tornillos más que nada Lleva protectores de motor Lleva un escape Akrapovic Que evidentemente pues no es un escape original Además le falta el anclaje, se mueve un poco, está solo sujeto de los muelles De todas maneras el propietario nos dijo que la entrega con el escape original Que al fin y al cabo ese es el importante Matillos de freno bien No están sueltos De pastillas está prácticamente nueva El neumático trasero pues bueno No está gastado gastado del todo Pero está bastante cerca ya de los topes de desgaste La cadena, el kit de transmisión en general está un pelín sucio No está excesivamente desgastado, no está oxidado No tiene eslabones que estén trabados Eso, limpiar, tensar y engrasar Y con eso listo Vemos el mecanismo del cambio rápido Esta moto viene equipada con cambio semiautomático En este caso solo es para subir marchas No es un blipper, es simplemente para subir marchas Sin cortar acelerador ni tocar en brave Aquí el protector de este lado Lleva esta cúpula ahumada que tampoco es original Los reguladores de la horquilla No tiene pinta de que se han tocado nunca Los topes de la dirección también parece que están Sin ningún tipo de golpe extraño Nada más que el típico roce de apoyar las Típico roce de apoyar al girar al manillar Hemos visto una cosa que es que cuando pones el intermitente Hacia la derecha El intermitente trasero que se enciende Es el de la izquierda Y evidentemente pues viceversa Si le das hacia la izquierda Vemos ahí que se enciende el testigo El intermitente que se enciende es el de la derecha Eso seguramente sea por una mala conexión Ahora abriremos el asiento y echaremos un vistazo A ver como está hecho Bien pues aquí ya vamos viendo cosillas Vemos este cable que está suelto Que es el de la luz de posición de la matrícula De este piloto LED que lleváis Y bueno pues esta brida que ya la podían haber cortado La podían haber puesto negra Que por lo menos quedaría un poco más disimulada Y aunque si que los conectores coincide el color del macho con la hembra Gris, gris, negro, negro Pues seguramente estén conectados al revés Porque abajo los cables están mal conectados Vamos a seguir echando un vistazo por aquí Bueno pues hemos abierto aquí el asiento delantero La batería, una batería yuasa Buena calidad Pero vemos aquí que le han cambiado Que es una cosa que se suele hacer Poner un relé de intermitentes Para el tema de los intermitentes de LED Porque si no hay veces que o no funcionan O va más rápido o más lento Que lo que tiene que ser Y bueno pues la verdad que han cogido aquí el El conector, lo han tirado aquí así y ya está Tampoco es que sea una instalación muy bien hecha Disco trasero está bastante bien De pastillas está bastante bien Discos delanteros también están bien Y están bien de pastillas Otra cosa que hemos visto Es que lleva manetas estas regulables Y cuando embragas Pega el embrague en la piña Habría que ajustar un poco el soporte del retrovisor Para que no pegase Vale pues visto todo esto Vamos a ponernos la chaqueta Los guantes, el casco Y a dar una vuelta para probar A ver que tal va Y bueno ya hemos terminado la prueba de esta Tracer 900 GT La moto está muy bien Está bastante nueva Bueno pues salvo algunos detalles Las bridas que lleva sujetando estos carenados Un toquecito pequeño que tiene ahí de una piedra Que aunque no tiene fuga Si que tiene ese toque Y el tema de los intermitentes traseros Que funcionan al revés Pero bueno eso sería cambiar la conexión Tampoco sería gran cosa Pegarle una buena limpieza a la moto Y con esto ya estaría todo Hemos conectado la diagnosis No ha dado ningún tipo de problema Hemos hecho la prueba en carretera La moto funciona muy bien No tiene ningún tipo de fuga No tiene ningún tipo de temblor El embrague no patina Alcanza bien la temperatura de trabajo del motor La moto está impecable Salvo ese par de detalles Así que nada Hasta aquí la revisión de esta Yamaha Tracer 900 GT ¡Suscríbete al canal!